¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¡Muy buenos días! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después de descansar sábado y domingo, espero que muy bien. Hoy vamos a iniciar nuestra clase número 30 del lunes 8 de junio del año 2020 de la clase de español y de matemáticas. ¿De qué va a tratar este día nuestro tema? Bueno, pues, resolución de problemas a través del conteo, ¿sí? De eso se van a tratar las actividades de hoy. Pero primero vamos a cantar la canción de la araña. Y dice, Wixi, Wixi araña, tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. Wixi, Wixi araña, tejió su tela araña. Wixi araña, vino la lluvia y se la llevó, se la llevó el agua. Bueno, vamos a tratar nuestro tema del día de hoy en la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vamos a ver. Esta es una balanza. Yo la elaboré con el material que yo tenía. Recipiente de una botella de refresco, piedras, platitos de unicel, estambre, palitos. De eso es de lo que va a tratar nuestro tema del día de hoy. Es decir, vamos a tratar de resolver problemas. Yo aquí tengo, vamos a contar, una, dos, tres, cuatro, cinco semillas. Cinco deditos, cinco semillas. Es lo que yo tengo ahí. ¿Sí? Y cuento acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otros cinco deditos. Cinco semillas. Y acá tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otras cinco semillas. Entonces tengo cinco y cinco. Aquí son cinco, acá son cinco, son diez. Y cinco son quince. Entonces, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez deditos. Once, doce, trece, catorce, quince. Es decir, una manita de cinco, otra manita de cinco. Y luego, otra manita de cinco. Tres manitas de cinco. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a tratar de resolver ciertos problemas en mi balanza. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco semillitas. La voy a poner aquí al centro. Cinco semillitas. Seis. Y siete. Es decir, siete semillitas. Y del otro lado, voy a poner solamente dos. Es decir, yo aquí tengo siete. Es decir, aquí tengo siete semillitas. Son estas. Y acá tengo dos. En total, ¿cuántas tengo? Contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete. ¿Qué sigue de siete? Ocho, nueve. Es decir, yo aquí tengo nueve semillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Sí? Bueno, quito las semillitas y ahora pongo acá. Voy a poner. Voy a poner. Dice una. Dos, tres, cuatro. Acá hay más peso. Por eso se hace de ladito la balanza. Y acá pongo una, dos. Dos. Es decir, aquí tengo cuatro. Es la sillita. Y acá tengo dos. En total tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis semillitas. Seis semillitas. Las vamos a poner de otro color. Una, dos, tres. Voy a agarrar otro marcador. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semillitas. ¿Sí? Ya vieron que sí es fácil. Es fácil y además es muy divertido jugar con esta balanza. Voy a poner aquí una, dos, tres. Y acá voy a poner una, dos, tres. Tres semillitas. La balanza está equilibrada porque es el mismo peso. Es decir, de este lado tengo tres, tres. Y de este otro lado tengo tres. Tres semillitas. Y cuento una, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semillitas. Seis semillitas es igual que la de acá arriba. Y voy a dibujar seis semillitas pero de otro color. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora cuento acá. Voy a poner mi última, mi último problemita. Dice, yo aquí tengo, ¿me regalaron? Vamos a suponer que son dulces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve dulces. Nueve chocolatitos. Y acá me regalan otro. Acá tengo nueve. Nueve. Y acá tengo uno. Entonces aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y uno más que me regalaron. Diez. Tengo diez chocolatitos. Parecen chocolatitos de cacao. Vamos a poner diez semillitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Ya vieron qué divertido es? Entonces, bueno, pues en casita me van a realizar dos sumitas de estas, dos problemitas de estos, con los números que ustedes quieran. Pueden utilizar la balanza si ustedes desean para realizar esta actividad que sería ya la última. Porque ya va a ser la última clase de Clashroom. Si vamos a trabajar con otra modalidad por medio del Zoom a partir del martes nueve de junio. Esta sería ya nuestra última clase. Entonces nos vamos a pasar ahorita a lo que es español. Aquí tengo, fíjense bien, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco imágenes. Esta es una, Santiago, una araña. Yo tengo que ubicar en dónde se encuentra la A cursiva y Descript. Descript es la normal con la que nosotros, con la que ustedes escriben. Esta, esta es la Descript. Y la cursiva vendría siendo, pues esta, O, A, E, I, U. Que vendría siendo la O, A, E, I, U. Sí, aquí viene un poquito diferente, pero tienen el mismo sonido fonético. Tenemos la primera, dice, es una araña. Yo tengo que ubicar dónde está la araña. Araña. La A, a donde está en cursiva y en script. La A, a, ya lo ubiqué, está aquí. La encierro con otro color. Puede ser el color que ustedes quieran. Y la A cursiva, la busco A, pues la tengo aquí. Esta es la A cursiva de araña y A script. Pongo otro color. Esta es la estrella. ¿Dónde se ubico la estrella, la E cursiva? Aquí está. Y la E script está aquí. La encierro con el color que ustedes deseen. Otra imagen es la de imán. Imán y cursiva. Recuerden que la I tiene un puntito arriba. La I cursiva está aquí y la I script aquí. Las vamos encerrando. Otra ley, otra imagen. Unicornio. ¿Dónde está la U? Cursiva o script. La script está aquí. U. Y la cursiva está acá. ¿Sí? Hay que saberlas ubicar. Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Me voy con la última que es la O. De ojo. O cursiva o script. O script o cursiva. Como se puede dar cuenta, es sencillo. Es de lo más sencillo y de lo más divertido. Y ustedes pueden practicar en casa con estas actividades. Principalmente ahorita que ya vienen las vacaciones. Pues todas estas técnicas de trabajo mediante el juego lo pueden realizar. Para que cuando vuelvan a entrar otra vez al nuevo ciclo. Pues ustedes ya vayan más adelantados en esa situación. Bueno, por el momento yo creo que va a ser todo. No me despido porque nos vamos a seguir viendo en, por medio del Zoom, a partir del martes, en el horario de 9 a 12 del día y de 3 a 6 de la tarde. Entonces, pueden seguir practicando con estas actividades en casa. De hecho, es la última clase. Y es la última clase que me tienen que enviar, por favor, evidencia, al clavo. ¿Sí? Bueno. Entonces, me despido, chicos, pero sin antes cantar la canción de... Soy Pedro Paco de la Mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Soy Pedro Paco de la Mar. Shalalalalala. Nos vemos, chicos. Hasta el martes. Bye.